Me levanté muy temprano en la mañana Hablo con Dios y le pregunto a qué haré mañana Y me dice tranquilo hijo Que yo ya tengo preparado tu destino Así que ánimo Y sigue adelante Eso me hace más fuerte Y perseverante Yo no canto sobre disparate Yo solo anuncio lo que Dios quiere darte Él te quiere dar bendición Quiere romper las cadenas de condenación Todo va a estar de mi camarada Dios hasta contigo no se alejará por nada Tu mirada puesta en Dios y en el cielo Que es el único que brinda consuelo Él solo quiere estar en sintonía Él está disponible para ti todos los días Él quiere sanar todas tus heridas Y a que tu vida le sobre alegría Él te da ánimo día con día Él te da amor cuando estás de rodillas Él te da el abrazo que siempre necesitas Y te da la mano para ser tu guía Él te da ánimo día con día Él te da amor cuando estás de rodillas Él te da el abrazo que siempre necesitas Y te da la mano para ser tu guía Oye, toda la piel a mí se me eriza Cuando le cuento a todos que para el cielo Yo ya tengo visa, Dios la salvación me garantiza Lo dice la Biblia mil veces, lo confirma Dios tiene planes para mi vida Que prediques para hablar junto a toda mi familia Él te da ánimo día con día Él te da amor cuando estás de rodillas Él te da el abrazo que siempre necesitas Y te da la mano para ser tu guía Que los cristianos somos aburridos No saben lo que dicen, están confundidos Sigo en Cristo y ahora me siento vivo En el mundo estaba solo y me encuentro hundido En Cristo yo encuentro mi esperanza Él es el único que quiere ir a la balanza Él suple todas mis necesidades Y sobre las rocas se encuentra ya mi casa Todo el mundo las manos arriba Que todos vean que en Cristo hay alegría Demuestra al mundo que eres fuerte Que entre días resucitó y venció la muerte Él te da ánimo día con día Él te da amor cuando estás de rodillas Él te da el abrazo que siempre necesitas Y te da la mano para ser tu guía Él te da ánimo día con día Él te da amor cuando estás de rodillas Él te da el abrazo que siempre necesitas Y te da la mano para ser tu guía Me levanto, es un nuevo día Voy hacia Dios porque sigo viva Esta bendición no lo vive cualquiera Aprovecho de manera certera Una nueva oportunidad Un nuevo comenzar En el cielo y baja hasta el alma Hoy quiero comenzar un día agarrado de semana que dio Que pase lo que pase Seguida a mi lado su consuelo Cada oración se muere una canción Y celebraré gozándome en su amor No hay manera de comprender la pasión que siento hoy Todo lo que tengo doy Solo a ti porque mereces Cada vez para siempre Muéstrame El cielo y la mañana que respete tu mirada Sentirte más Acompáñame No permitas que mi día empiece Sin tener en mente tu verdad Necesito que mi fe aumente Y que mi corazón encuentre el sentido Para cada latido Él te da ánimo día con día Él te da amor cuando estás de rodillas Él te da el abrazo que siempre necesitas Y te da la mano para ser tu guía Esto es un G-Man Es el Ian Cachi Mami Este es un nuevo Dian Remax Y te da la mano para ser tu guía Y te da la mano para ser tu guía